Díasperas del partido, bravos contra Cruz Azul, Jorge Grageda. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Nachín. Nachín, perdón, perdón. Nachín y Gragedín. Para divertirnos. Por cierto, votaron y creo que tú te vas, a pesar de que no era opción. Ah. La pusieron otros como una tercera opción y dijeron, no nos importa que Nacho haga sus trampas. Pero no es oficial. No, no es oficial. La opción uno era, se vaya a Grageda, la opción dos se queda. Ya ves que nos han corrido varias veces. Vámonos con Meni Morales, porque está ya afuera del hotel de concentración del Cruz Azul. El Meni con su equipazo de toda la vida. Ya sé dónde estamos. Anda viendo a ver cómo está el tema, porque Cruz Azul que viene con muchas polémicas. Meni, adelante. A las afueras del hotel de concentración, hace aproximadamente media hora que ya llegó la máquina cementera de la Cruz Azul. Para el duelo del día de mañana ante los bravos de Ciudad Juárez, tuvimos la oportunidad de unas declaraciones de Rotondi. Ellos pasaron directamente al comedor y ya está todo listo para el encuentro del día de mañana. Atendieron a algunos fans, la verdad, muy accesibles la gente de Cruz Azul. Al igual que el hotel donde se encuentran, que está por cercas de la Panamericana. Y también con Rivera Lara hace el cruce el hotel donde ahorita se encuentra concentrado ya el próximo rival de los bravos de Ciudad Juárez. También tuvimos ahí la oportunidad de platicar ya también con algunos elementos que más adelante o más tarde tendremos ahí ya las declaraciones. Pero la verdad se vive un ambiente bastante diferente a como estaban acostumbrados. Ya ahora en la nueva etapa con Anselmi, hay algunas familias que se dieron cita el día de hoy. Ahorita prácticamente ya la seguridad del hotel, tanto también como elementos de seguridad pública y estatales quienes vendrían escoltando al equipo de Cruz Azul. Pues bueno, ya se dieron cita para literalmente darles adiós a todos los aficionados que estaban aquí. Platicamos ahorita con Andrés Gudiño, quien también se portó muy amable al mostrarse ya en este hotel de concentración. Y pues bueno, también hay mucha incertidumbre, ¿no? Ahorita en la página oficial todavía está registrado Juan Escobar, uno de los elementos fuertes que tenía Cruz Azul. Pero pues bueno, ahora no han llegado a un acuerdo. Y si bien hay tres propuestas, es lo que se menciona que tiene Juan Escobar, una de las sensibles bajas de Cruz Azul. Que pues bueno, dicen que es un equipo grande, que lo está requiriendo y quien está apujando más es el Toluca. Esperemos y también tengamos estas noticias próximamente porque ya van a cerrar todos los mercados, todos los fichajes. Y pues bueno, ahorita ya está prácticamente solo el hotel. Ya ahorita ya los aficionados ya fueron desalojados. Hay unos que sí se alcanzaron a meter. Ahora sí que pues por como Dios le dio vida y entendimiento, ya algunos ya vienen bien contentos. Ahorita estábamos también pues viendo toda la situación de cómo venía el equipo. Un estado de ánimo bastante alegre, confiados también en que pues bueno, tienen que hacer también un papel muy importante. Los bravos estarán recibiendo al Cruz Azul con su gente y en su estadio. Y bueno, las condiciones climatológicas de Ciudad Juárez creo que sí les va a pesar también al equipo de La Noria. Ahorita también hay unos selectivos quizás de algunas inferiores que salieron en una van supuestamente que iban a otro hotel. No sé por qué sucedió esto, pero pues bueno, es lo que se está viviendo en el hotel de concentración. Aquí hay jugadores inclusive en el lobby platicando con algunos familiares. Yo creo que han de tener aquí familia porque sí están saliendo. Y bueno, ahorita van a regresar, creo que les van a dar no sé si una práctica o también van a dar un aperitivo porque pues bueno, este viaje de la Ciudad de México hacia Ciudad Juárez que se dio pues sin ningún contratiempo. Ellos llegaron a alrededor de las 5.30 de la tarde a lo que se viene siendo el Aeropuerto Internacional Abraham González. Y bueno, ya aquí a las 6, pasadas las 6 de la tarde estamos dándole todo el reporte preciso. Ya están en sus habitaciones, pero pues bueno, sí se está dando cita alguna afición. Inclusive estaban vendiendo, había una tienda oficial de Cruz Azul y pues bueno, es el reporte aquí desde el hotel de concentración. Esperemos si el día de mañana sea un excelente partido, que haya goles y sobre todo pues bueno, que se imponga el mejor, el que esté más preparado mentalmente, psicológicamente. Y obviamente ya se trabajó toda la semana. Diego Mejía está listo para uno de los retos más importantes. El Pumas que pues bueno, tuvo un excelente resultado, no le fue muy bien. Pumas dio ahí el campanazo, pero pues bueno, vamos a esperar qué es lo que hacen ahora con Cruz Azul. Cruz Azul es un equipo fuerte, un equipo distinto, un equipo que también viene con nuevos elementos, un equipo que busca consolidarse. Y pues bueno, es el reporte Nacho y yo el Grajera, aquí continuamos desde el hotel de concentración, donde se encuentra la máquina cementera de la Cruz Azul. Repito, ya están aquí, ya llegaron, inclusive se portaron muy accesibles con la gente. Igual el hotel donde estamos ahorita instalados, pero pues bueno, es el reporte de la máquina que ya llegó a Ciudad Juárez y aún hay boletos en taquilla. Ahí está, gracias a Meni Morales, poca gente. Creo que se habían tomado fotos ahí con... Habrán estado... Y con Anselmi. No sé, habrán estado y ya se fueron, pero pues yo recuerdo cuando viene la América se quedan ahí toda la noche y está lleno de reventar y no saben qué hacer. Pues es que la gente de Cruz Azul al parecer sí tiene cosas que hacer, bueno, no te da fuerzas quedarte y ya ver a tu equipo ahí tampoco. O no tienen tantos aficionados también. No, también no manches. No, también no manches.